¡Hola! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal Rochi Descubre. Bueno, otro día más. Creo que ya estamos en el quinto día y estamos aquí otra vez en Banff. Anoche regresamos al parque, como ya saben. Cuatro noches nos vamos a quedar allá. Y esta mañana, muy tempranito, llegamos aquí a uno de los lagos más representativos de aquí de Banff, de ese parque, que ya se los muestro. Y bueno, ¿qué les quiero contar? Bueno, creo que les voy a mostrar y les voy contando con las imágenes. Así que miren acá. ¿Qué tal? Ya les muestro. Y miren esto. Está muy frío, hace seis grados. Durante el día pues va a ir calentando. Y bueno, les cuento. Ustedes pueden venir acá en bus o en carro. Si van a venir en carro, hay estacionamientos, pero muy pocos, muy limitados. Toca llegar yo creo que antes de las cuatro de la mañana. Si no, pueden coger un bus. La reserva cuesta tres dólares y el tiquete cuatro dólares por persona. Y pues todo el día están subiendo los buses. Es que a unos cuantos minutos del estacionamiento. Pueden reservarlo en línea. Y pues actividades, como ya saben, para hacer canoa. También plancha por ahí vi. Y aquí, como ustedes ven, hay un hotel. Pero pues es súper costoso venir a dormir acá. ¿Cuál es el itinerario que vamos a hacer hoy? Pues vamos a este lago. Vamos a ir a un segundo lago que les dejo el nombre. Y vamos a hacer una caminata de unas cinco horas aproximadamente, ida y regreso. Para verlo desde arriba y tomar fotos de este lago. Vamos a visitar también el hotel. No siendo más, comencemos. Las actividades que hay para hacer en el lago Luis son senderismo, bicicleta, subir en telesférico y en invierno hacer raquetas y esquí. A continuación, veremos una pequeña parte del lobby del hotel más prestigioso de la región, el Fairmont Chateau Lake Luis. Una noche en este hotel asciende a más de 370 dólares. Ofrece el servicio de restaurante a 45 dólares el plato. Las mejores fechas para visitar el lago Luis son en junio, porque refleja mucho mejor la luz para los amantes de la fotografía. Y los meses más calurosos a partir de julio hasta mediados de agosto. Ya vemos lo que nos espera en la cima de la montaña. Una espectacular vista del lago color turquesa. Acá vemos el lago Mirror, que en la cima de la montaña lo veremos. Y por cierto, el sendero por donde vamos se llama el lago Agnes, que más adelante veremos. Y donde haremos una parada en el salón de té de estilo europeo para comprar nuestro sándwich. Puedes pagar con tarjeta o en efectivo un combo de sándwich y chips por 15 dólares. El recorrido del lago Agnes es de 3.4 kilómetros ida o 2 horas y 30 a 3 horas ida y regreso. ¡Gracias! 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 Bueno, ya después de haber comprado el almuerzo, compramos unos sándwiches aquí en el restaurante. Los venden, les voy a mostrar el recorrido que hemos hecho hasta el momento, pero nos falta muchísimo. No sé si ustedes vean, pero hay un caminito acá. Todo este caminito lo hemos hecho. Todo esto hemos cruzado y aquí venimos. Y lo que nos falta. Continuar subiendo y la idea es llegar arriba. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya hemos llegado a nuestro primer objetivo, la montaña Big Bihai, a 2.270 metros de altura. Y voilà, ya hemos llegado, miren aquí en el primer lago que vimos, aquí está el lago Luis, allá está el hotel, que les filmé un poquito, miren todo esto. Y aquí es que se está desleyendo, bueno, no sé, descongelando el glaciar que se encuentra aquí y baja pues con arcilla y todo y es blanco. Pero si ven la color, el color es turquesa. Y todo ese es el lago Luis, el más conocido aquí en Vans. Miren acá todo esto. Y aquí pues la gente viene a comer, como ustedes pueden ver. Acá los dejo con estas imágenes. Cuando estás bajando de la montaña, después de unos cuantos kilómetros, tienes la opción de seguir bajando hasta llegar al punto inicial o tomar el sendero Plain of Seas Glaciers, la cual fue nuestra opción. Bueno, aquí ya vamos haciendo otro, un segundo sendero. Está la jornada de los senderos. En total vamos a hacer como unos 10 kilómetros. Completo. Y ahorita nos vamos para el sendero de los glaciales, porque pues hay un glacial cerca y ahí vamos a tomar pues fotos. Ya les muestro a dónde nos dirigimos. ¿Qué tan equivocada estaba? En realidad fueron 15 kilómetros y al finalizar el día no podía más con mis rodillas. La verdad no fue fácil. Y voilà, ya hemos llegado. Esta es la vista hacia el lago. Recuerden Lago Luis. Y aquí este es el sendero pues de glacial. Como pueden ver, vemos un glacial. Obviamente es el verano. Ustedes saben que el calentamiento global pues no hay tanta, tanta nieve, pero bueno. Y en invierno pues era mucho más. Y aquí se hacen pues pequeños ríos. Como ustedes pueden ver, cuando se va descongelando. Y la arcilla que es blanca, como Grea yo creo, pues hasta ya está. El lago. El lago. Para aclarar que todos estos senderos, si ustedes no los quieren hacer a pie. También lo pueden hacer por medio de un caballo. Estos los alquilan directamente en el hotel que les mostré. Aunque, pues ustedes se imaginarán cuánto será el precio. Y hablando del rey de Roma y el que se asoma, miren aquí. Como les dije, pueden venir a caballo. Obviamente con un guía. Unos kilómetros antes de llegar al objetivo, nos encontramos con un salón de té estilo suizo, donde podrás beber y comer algo caliente. Acá ya empezamos a descender. Y nos encontramos con el río del glaciar, que baja con bastante fuerza. Nos vamos al estacionamiento, donde se encuentra el autobús que nos va a llevar hasta el lago Morán, que queda a 14 kilómetros de la villa del lago Luis. Y hemos llegado al segundo lago, el cual puede uno visitar con el mismo tiquete y reservación que les dije inicialmente. Y pues acá prácticamente sí, es muy corto. Es para tomar fotos, algunos hacen algunas caminatas, pero pues el principal es el que, el lago Luis. Entonces miren aquí, se llama lago Morán. Morén, igualmente se los dejo escritos. Así que aquí los dejo con estas imágenes. Hoy no nos hizo muy, muy buen sol. Está haciendo bastante frío. Les aconsejo, últimos consejos, es que traigan, pues, gorrito, guantes, para el frío. Una buena chamarra, chaqueta, ya que, pues, sí nos hizo bastante frío. Y también para los que se pregunten que pueden encontrar acá, hay como un café, comida, pues, de sándwich. Y tomar un café. Y también, pues, comprar algunos souvenirs. También hay aquí para alquilar canoa. Y como les dije, hacer algunos pequeños senderos. Por si queda tiempo. Y el último autobús para, pues, para ya regresar al estacionamiento a las 7 de la noche y 50. Ah, miren, aquí estamos viendo los precios. Es más barato que en Luis, el lago Luis, pero igualmente es costoso. Y estoy solo por una hora. Buenos días. Ya sexto día por acá en estas tierras, en Banff. Todavía nos, todavía seguimos. El día de hoy el itinerario, pues, no hay. Vamos a hacer cosas dentro de la ciudad de Banff. Y también pequeños senderos, algunos museos, algunos verbederes que vamos a ver cerca. Vamos a ir más que todo en carro. Hoy es día de descanso de repos. Y, pues, les voy a mostrar. Estamos ahorita aquí como al frente de la ciudad de Banff. Hay un gran, como, castillo. Podríamos decir una construcción que ya será nuestra. Con hermosos jardines. Pero, pues, es la administración. O sea, no hay nada así como para venir a visitar. Pero, pues, me pareció curioso. Es muy bonito. Y, pues, bueno, vamos a empezar el recorrido el día de hoy. Bueno, esta es la vista que nos encontramos aquí. Como pueden ver al fondo, en esta, pues, esa avenida. Es la avenida principal de la ciudad de Banff. Que yo, como les digo, sería como un pueblo porque es bien pequeñito. Aquí están, pues, las montañas muy características. Montañas por todos lados. Al fondo encontramos lo que es el jardín, que ya lo vamos a ver. Y aquí, bueno, ya les muestro la construcción. Y esta fue hecha hace 83 años. Según lo que leí. Miren todo esto. Y, pues, ya les voy a mostrar un poquito los jardines. En la ciudad de Banff. En la ciudad de Banff vas a encontrar varios museos. Uno de ellos estaba cerrado. Así que entramos aquí al Museo Búfalo. Que está abierto de 10 de la mañana a 7 de la noche todos los días. El ingreso es de 10 dólares por adulto. Y niños y jóvenes de 7 a 17 años, 5 dólares. Los menores de 7 años es gratuito. ¿Y qué vas a encontrar en este museo? La historia de los pueblos nativos, de las llanuras del norte y las montañas rocosas canadienses. El recorrido es de 30 minutos. Cerca al hotel que les acabo de mostrar, encontramos este sendero. Es muy cerquita, unos cuantos metros. Y encontramos aquí esta pequeña cascada. ¡Vamos! 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 El museo que no puedes dejar de visitar es el sitio histórico nacional Cave & Basin. En español, cueva y cuenca. Ya que como su nombre lo dice, es una cueva dentro de un museo. Con un pozo de agua termal, agua caliente azufrada naturalmente. Fue descubierto hace muchísimos siglos y era utilizada por los habitantes de la región como zona de spa. Los horarios de apertura son de miércoles a domingo y días festivos. Y el costo es de 8 dólares por adulto. Niños y jóvenes es gratis. También ofrece el tour de linternas. Es un recorrido por una cueva sin luz donde pondrás a prueba tus sentidos y conocerás la historia del sitio. Esta actividad se hace de junio a septiembre todos los sábados en la noche. Bueno, ya llegamos acá al lago Minibonca. Es un lago que queda a 15 minutos de la ciudad de Banff. Y pues acá pueden disfrutar de la playa que más adelante la vemos. También hay cruceros pequeños y ya les muestra. Y voilà, aquí está. Como siempre se pueden hacer pequeños senderos. Igualmente pueden ir a hacer camping. Y miren lo que nos encontramos en la camino de regreso a otro Belvedere. Y aquí miren esto. ¡Salvaje! Se encuentran aquí nomás. ¿Qué tal, ah? ¿Qué tal, ah? Y aquí miren otros venados, una familia de venados en el centro de la ciudad de aquí de Banff. Y las personas como si nada, yo creo que es normal ya verlos aquí. Y aquí miren otros venados, una familia de venados en el centro de la ciudad de Banff. Como pueden ver hay muchos almacenes, restaurantes, tiendas de souvenirs, servicios de baños gratuitos, parques, colegios, almacenes, farmacias y todo lo que se necesita en una pequeña ciudad para sus habitantes y turistas que la visitan. Ahora hablaremos del parqueadero. Te puedes estacionar en la calle en sitios autorizados o en parqueaderos y debes de pagar por una hora tres dólares, por dos horas cuatro dólares y así sucesivamente. Si te quedas 15 minutos es gratuito y el estacionamiento es gratuito a partir, todos los estacionamientos a partir de las ocho de la noche. Pero te tengo una noticia. Hay un estacionamiento público al lado de la estación de tren que es gratuito y solamente queda a cinco minutos del centro de la ciudad a pie. Ahora hablaremos de los restaurantes. En Banff encuentras de todos los precios, desde 15 dólares hasta 60 dólares el plato. Ay, no sé si ustedes lo alcancen a ver porque está oscuro, ya está oscureciendo obviamente, pero miren allá, es un guapití. No sé cómo decirles, pero así se llama. En algunos sitios lo crían, como las vacas, para comérselos. Yo he comido, pero este es en estado salvaje. Y es grande, miren el carro que es una camioneta y miren el guapití. Entonces, sí es grande. Obviamente son salvajes, obviamente no les gusta que uno se aproxime. Pero sí estamos en la ciudad. Y es normal. Bueno amigos, y eso es todo. Espero les haya gustado el video. Como siempre, deditos arriba. Ustedes saben que con los deditos arriba me animan mucho a continuar haciendo videos. Sígueme por todas mis redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram. Y suscríbete para que no te pierdas ninguno de mis videos. Déjame en los comentarios qué fue lo que más te gustó de este video. Y nos vemos en el próximo video. Bye.